Hola, mamita. ¿Cómo estás, eh? Muy bien. Qué lindo, qué lindo verte. ¿Ah? ¿Llena de vida? Sí. Voy a venir para los 91, ¿ah? ¿Está bien? ¡Claro! Ya que hay un invitado, ¿eh? Yo nací en 1933. ¡Claro! Yo nací en 1913. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Cuatro varones. Y una hija, porque una hija, en Nueva York, en Nueva York. Ya. Pero ahora estás muy bien. Se te vea muy bien. ¿Cuántos años que nos conocemos? Imagina, estamos hablando del año 85, 84. Y Dios se... ¡Ay! Sí, pues. Justo acá, mira, con tu nieto Kevin, te felicito. Un buen joven, un buen proyecto. Sobre todo social. Tiene un gran corazón. La gente lo quiere mucho. Él ayuda mucho. Yo le voy a tener un chiquitito, también. Qué bueno. Ahí está, por ahí está la otra. Ahí está la otra. Y vas a crearse así como de él, también. ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Claro! Dudándolo, ¿y? Qué lindos. Qué lindos. Gracias por ver el video.